Por unanimidad de 91 votos a favor, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes 22 de agosto la ley creadora de la Orden General Benjamín Celedón, apóstol de la libertad. Celedón tiene incuestionables méritos, es un símbolo de dignidad nacional, es un símbolo de patriotismo, es un símbolo de nacionalismo, es un símbolo de antiimperialismo. Su sacrificio por la patria es incuestionable, su gesta patriótica y su lucha por la dignidad y el amor de Nicaragua. Es un día que nos llena de orgullo y de alegría a los liberales. Y es que lejos de hablar de la gesta de Benjamín Celedón, hay que hablar de sus valores. Sus valores recogidos por una filosofía que tiene como estandarte la libertad. Y es por eso que hoy nos honramos en esta bancada de apoyar esta propuesta de declarar a Benjamín Celedón, apóstol de la libertad. Como liberal y como una inspiración que ejerce sobre el Partido Liberal Independiente, el general Benjamín Celedón, es realmente una inspiración para nosotros. Y debe hacerlo para todos los nicaragüenses que amamos nuestra patria. La gesta erótica del general Benjamín Celedón representa el nacionalismo puro y genuino que le llevó a defender con su propia vida el derecho de los nicaragüenses a la autodeterminación política y a la defensa de nuestra soberanía, ya que se opuso a la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de nuestra patria. La normativa dice en su artículo número 1, como máxima distinción que podrá otorgarse a instituciones, personas naturales y jurídicas nicaragüenses y extranjeras, civiles y militares, el reconocimiento a sus acciones por defender la patria, soberanía y autodeterminación en contra de la injerencia extranjera y a quienes ofrendaron su vida defendiendo el decoro y dignidad nacional.